Hoy tu Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad, nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz, que nos haza conocer el misterio de Jesús. Ven al fin a asociar nuestra sede de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Antes de comenzar esta Eucaristía que vamos a ofrecer por todas las intenciones que encontramos en el Facebook, Amigos del Templo Parroquial, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu intensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias al Señor. Dios, Dios rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor, hijo único, Jesús Cristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten fiedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten fiedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Maldísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alegres el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu y renueva toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dulzura, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con toda la iglesia estamos celebrando Pentecostés. Estamos celebrando esta fiesta de origen judío en la que el pueblo de Israel celebraba que el Señor le había regalado la ley en el Sinaí y que mientras todos los pueblos de la antigüedad tenían que andar buscando el modo y la manera de poder agradar a Dios, el pueblo de Israel había recibido en el Sinaí, a través de Moisés, la ley de Dios. El pueblo de Israel sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía qué tenía que hacer. Y esto era el privilegio judío, el privilegio mosaico, que hacía posible que el judío supiera que cumpliendo con determinadas leyes externas, estaba haciendo lo que Dios quería. Escuchábamos que mientras los apóstoles estaban celebrando Pentecostés, esta fiesta, insisto, de origen judía, aparece, inrumpe en medio de la vida de ellos, en medio del lugar donde estaba el Espíritu Santo. Y ese Espíritu transforma todo, transforma todo, lo hace todo nuevo. De tal modo que podemos decir que en Pentecostés nace un nuevo pueblo. Así como la ley hacía el pueblo de Israel, ahora hay una nueva ley que viene de Dios, que habita en el ser humano a través de su Espíritu y se convierte en ley interior. Ley que no solamente nos dice por dónde tenemos que caminar, sino que nos da su gracia para sostenernos en nuestro caminar. Y ya es Dios mismo el que viene a vivir en nosotros. Es su Espíritu el que transforma y hace nuevas todas las cosas. Y este pueblo reunido que tiene su origen en el Espíritu Santo es la Iglesia. Por eso muchas veces se dice que la Iglesia está de cumpleaños. ¿Por qué? Porque a partir de la infusión del Espíritu sobre los apóstoles nace esta comunidad que está transformada por la presencia del Señor. Segundo, llegó el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros sabemos que la presencia del Señor transforma nuestra vida, la llena de plenitud, la llena de coraje. Pero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en realidad lo que tengo que hacer es solamente recibirlo. Lo que tengo que hacer es dejarlo que Él transforme nuestra vida. A mí me contaron una vez una historia que me pareció muy simpática porque vino una persona y le dijo a un sacerdote ¿qué tengo que hacer para llegar a Dios? Y este sacerdote que siempre hablaba así medio en parábolas dijo ¿qué tenés que hacer para que salga el sol? Y entonces el feligreso se enojó y dice ¿entonces para qué? Sí, como para que salga el sol y dice ¿entonces para qué tengo que andar rezando? ¿para qué tengo que andar escuchando los curas en los sermones? ¿para qué tengo que hacer tantas cosas? Y el cura le respondió para poder levantarte temprano para cuando sale el sol y así lo vas a encontrar. Lo que tenemos que hacer es predisponernos es ponernos cerca del Señor y dejar que su presencia transforme nuestra vida. Es Él el que hace el trabajo a través del Espíritu Santo pero somos nosotros los que tenemos que ir y ponernos disponibles en su presencia. Y el Señor va a transformar nuestras vidas. Y entonces lo tercero el Señor no transforma la vida de superhéroes transforma la vida de los apóstoles que hasta ese momento estaban encerrados con miedo y no querían salir. Transforma la vida de estos apóstoles que durante todo el Evangelio vemos que son frágiles que son pecadores y transforma esa vida con su presencia. Y no es porque los arregla y los deja a cero kilómetros. El Señor transforma la vida del apóstol con su presencia dándoles paz y enviándolos a anunciar el Evangelio. Lo que transforma la vida del apóstol es la presencia del Señor que lo envía a anunciarle a los demás que Él está vivo. No es un problema de me tengo que mejorar me tengo que arreglar tengo que cuidar esto tengo que cuidar aquello entonces después que arreglo todo esto veo si puedo anunciar a Jesús. No, no, no. Se dejan conducir por el Señor ellos que son frágiles ellos que son débiles se dejan guiar por el Señor y eso es lo que los transforma los llena de alegría los llena de coraje para ir a anunciarle a todos los demás que vive el Señor. nosotros en Pentecostés entonces celebramos que el Señor viene a nosotros que con su presencia transforma nuestra vida y nos envía para que seamos anunciadores de su palabra. El Señor puede hacer hoy un nuevo Pentecostés en nuestra vida personal pero para tener esta experiencia de Pentecostés me tengo que poner cerca del Señor dejarme transformar por su presencia y esa transformación nace de saberme enviado de saberme anunciador del Evangelio no es que me transforma arreglándome todas las cosas me transforma a partir de que yo me dejo conducir por él me pongo cerca de él y con su presencia me convierto en anunciador del Señor en todos los lugares donde me toca estar. Vamos a pedirle al Señor que ya que tenemos la gracia de celebrar Pentecostés que él nos regale una vez más su espíritu que transforme nuestra vida que esta experiencia nueva de Pentecostés sea para nosotros un motivo más para volvernos a entusiasmar con anunciarlo a los hermanos y vamos a pedirle que su presencia su envío nos llene de paz y de alegría como a los apóstoles que con este entusiasmo y este fuego nuevo transformar toda la creación vamos a pedirle al Señor que nos regale a todos la posibilidad de vivir un nuevo Pentecostés en nuestras vidas que así sea creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén vamos a dar gracias a Dios porque el siempre nos envía su espíritu para conducirnos y acompañarnos vamos a darle gracias al Señor por este nuevo Pentecostés que podemos celebrar vamos a pedirle a nuestro Señor que acompañe a todos los que sufren a todos los que estamos padeciendo las consecuencias de las cuarentenas que Él ayude a todos los que sufren a todos los que estamos afligidos por no poder participar de las Eucaristías de un modo presencial y vamos a pedirle al Señor por todos los que están atravesando dificultades familiares laborales por todos los que están enfermos especialmente por todos aquellos que están aislados de sus seres queridos y ahora vamos a hacer un poco de silencio para que cada uno en su interior pueda expresar pueda decirle al Señor lo que quiere pedirle en esta Eucaristía escucha Padre nuestras intenciones aquellas que hemos expresado y aquellas que tenemos en nuestro corazón te pedimos que nos escuches por Cristo nuestro Señor Amén vi tanta gente un domingo de sol me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibía por eso hoy tu alcalus se vino y paz son signos y homenajes de la vida misterio de ofrecerte y recibir los humanidad que Cristo diviniza que te dare que te dare y todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceremos eso que somos eso que soy eso te doy oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro concédenos según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor teemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos haciendo los partícipes de la vida de tu Hijo único el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios en mi venerzo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 en el cielo santo en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. González en el cielo, González en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo Auxiliar y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día de Pentecostés, en el que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisobro, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos, como hermanos, hagamos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos más, danos más, danos más, danos más. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que ahora estamos invitados a compartir su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora en casa, con la oración que sepamos, con nuestras propias palabras, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de recibirlo espiritualmente, ahora que no lo podemos hacer sacramentalmente. Vamos a pedirle al Señor que inunde nuestra vida con su presencia. Que envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, que nos prometiera tu Hijo el Señor. Señor, que vendrá tu Iglesia con sus siete honres y nos dé el coraje de vivir tu amor. Que envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, que nos prometiera tu Hijo el Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar. Nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, Ven, Espíritu Santo, que nos prometiera tu Hijo el Señor. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aviso parroquial. Como ya es de público conocimiento, no podemos hacer celebraciones religiosas de un modo presencial. Entonces, el único modo que vamos a tener que participar de la misa parroquial es a través de estos medios, como siempre, los domingos a las 9 de la mañana. Hay misas en internet en todo horario, de todos los gustos, desde Venezuela hasta Chile y por todos lados. Así que uno puede participar de la Eucaristía, si lo desea, todos los días. Hay muchísimas alternativas. Seguramente hay alguna que nos gusta más que la otra. Entonces, bueno, hay que aprovechar. Lo importante es que participemos de la Eucaristía. En la parroquia, nosotros vamos a seguir atendiendo las confesiones, vamos a seguir dándole la opción a los enfermos que lo requieran y más vale que si hay que ir a hacer un responso, lo iremos a hacer. Entonces, hay que comunicarse por teléfono con la parroquia, nos avisan, ubicamos un horario y todos los que necesiten ser atendidos, bueno, los atenderemos. También va a seguir funcionando el comedor de la Divina Providencia que tenemos en el barrio de Los Álamos y Cáritas. Entonces, si bien estamos con la provisión de las celebraciones presenciales, estas otras cosas que nos siguen permitidas, las vamos a seguir haciendo. Lo mismo que el templo va a estar abierto por las mañanas, toda la semana, de lunes a sábado, como lo veníamos haciendo. Ahora ya no por la tarde, porque calculamos que va a haber poca gente transitando. Pero como acá en Lonchan siempre hay un mundo de gente moviéndose a las mañanas por los bancos, las farmacias, los supermercados, si alguno quiere pasar a rezar, siempre tenemos todo armado según los protocolos y todas las medidas de seguridad, así que el que quiera, el templo sigue abierto. Comunico todas estas cosas que ya hemos anunciado a través de los grupos parroquiales, pero por si alguno no está en esos grupos, para que esté al tanto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Vemos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Por lo tanto. Ba Amén. Abajo tu amparo nos sacovemos, Santa Madre de Dios. M�te No desprecies las oraciones que te dirigimos, en nuestras necesidades, Antes que líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita fe. Gracias. Gracias.